El amor es mío, me lo hiciste una vez, me lo hiciste creer Como un momento de perderte, me resté en el de olvidarte ¿Por qué me fallaste? 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 Y seguimos la fiesta, mi gente, que es apenas comienza Apenas vamos calentando los motores Yo quiero escuchar ese hito de las mujeres